Estimados amigos, estimados clientes y visitantes, esta es la primera vez que hacemos un vídeo. Lo queremos hacer para mostrar mejor las máscaras y así ver cómo es de tamaño real. Este es su tamaño. Este es su sonido. Y entonces se pone en la pared y ahí está. ¿Por qué he elegido a Hayer? Porque es el azar. O sea, lo he elegido de manera azarica. Hayer también era así. Este era el de antes y este es el de ahora. Antes y ahora. Hasta el próximo vídeo.